¡Sólo tú! ¡Sólo tú! Solo sabes darle a mi vida el calor de tu corazón Solo sé que pienso en quererte y que jamás te diré adiós te digo yo ¡Oh, oh, oh! Eres todo amor ¡Bésame! Bésame más Dame todo tu amor ¡Bésame más! Tu corazón me lo dice Más y más me gusta besarte Más y más yo te voy a querer Mi amor no es amor de un día Es pasión que se hizo canción Te digo yo ¡Oh, oh, oh! Eres todo amor ¡Bésame! ¡Bésame! ¡Bésame más! ¡Dame todo tu amor! ¡Bésame más! Tu corazón me lo dice Solo tú ¡Bésame más! ¡Bésame más! ¡Bésame más! ¡Dame todo tu amor! ¡Bésame más! ¡Bésame más! ¡Bésame más! Tu corazón me lo dice ¡Bésame!